como están mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí nuevamente para presentarles macetas recicladas y complaciendo un pedido también me van a disculpar la vida pero hay demasiada bulla que están trabajando por una cerrajería aquí cerquita entonces la bulla es dios mío me deja sorda pero lo importante es que ustedes vean y capten la idea que les traigo de macetitas recicladas bueno sin más comencemos vamos a yo siempre presento las macetas con ustedes nunca los acabaditos siempre ya se los presento listo les dibujo les corto pero nunca presento acabaditos así que hoy vamos a hacer acabados de avanzado bastante con el trabajo y tenemos varias macetas a medio terminar miren acá tenemos una vaquita entonces vamos a hacer los acabaditos a esta vaquita que es delinear la terminar de delinear le como son sus sus ojos sus ejitas y como les digo perdónenme la bulla pero es inevitable no siempre se tiene tiempo para grabar mis amigos también tenemos que hacer en casita pero justamente hoy me doy tiempo y pues para mi mala mala suerte podríamos decir está pues presente la tremenda bulla pero vamos a seguir nosotros aquí y miren así queda la vaquita delineada terminada esto es con una botella de refresco va a ser una vaquita colgante ustedes pueden hacerla no colgante pero yo siempre utilizo más lo que son las vasetitas colgantes por lo que tengo un jardín colgante vertical miren bueno está cieguita porque todavía no le termino de hacerle los ojitos así que vamos a por aquí tengo el colorcito blanco para hacerle esa miradita a un lado si le hice y simplemente vamos a darle mirada a la vaquita y ya tenemos una macetita colgante miren que bonita con una botella de refresco vamos a dejar a la vaquita por acá a ver si el tiempo me da para presentarles con plantita aunque ahorita no tengo plantita pero vamos por la por la macetita que hice para complacer a una linda amiguita a mi compatriota carito en un comentario me dijiste que quisieras un perrito schnauzer mira aquí está el perrito schnauzer bueno no se nota muy bien porque está para delinear así que vamos a terminarlo bueno mi amiga carito es de perú es mi compatriota tiene un hermoso canal que se llama mamá de gemelos blogs visiten ese contenido es muy bonito ella nos da hasta la lista para la semana con deliciosos platillos por cierto muy ricos de acá de mi lindo perú así que no se pierdan el contenido de nuestra amiguita mamá de gemelos blogs y miren acá le traje pues su perrito schnauzer solamente estamos delineando a la bigotoncita bueno no recuerdo cómo se llama la perrita de mi amiguita pero aquí vamos delineando y miren ahora sí ya se nota está sobre su tapetito miren ahí está agachada posando su carita en el tapete y ahí ya tenemos otra macetita colgante vamos también a darle miradita porque parecerá que está cieguita la verdad entonces vamos a darle esos son nuestros perritos bigotones champositos muy bonitos por cierto algo renegones de esos perritos y bueno vamos a ponerle aquí su miradita y ya tenemos otra macetita colgante para el jardín pero como les digo lo pueden hacer que no sea colgante no hay ningún inconveniente según el tipo de jardín que tenga cada uno de ustedes verdad entonces yo también he estado realizando macetitas vamos a dejar por aquí el schnauzer luego se los voy a mostrar todo juntito para que vean entonces estoy haciendo con los picos miren yo no desperdicio nada bueno este creo que es un osito vamos a delinearlo también a este lindo osito y estos piquitos son para se pueden poner ahí suculentitas una planta pequeña que no enraice mucho y ya tenemos otra macetita más para el jardín con los picos Bueno mis amigos siempre motivando El reciclaje A ayudar pues a nuestro hermoso Planeta a no seguirse contaminando Miren que curiosito quedó Entonces también vamos a darle Miradita Para que no quede cieguito Creo que acá tenemos todavía Resto de pintura Así Y así miren Ya tiene miradita Nunca olvidar los huequitos para el drenaje Podemos hacerlo con un clavo caliente Si no tenemos esa pistolita de cautín Y así queda Ella va a hacer también maceta colgante Y ya tenemos otra maceta más Y por aquí les tengo de otro pico Un gatito Le estaba dando la espalda Miren Miren este curioso gatito También está para delinear Entonces simplemente vamos Esto se hace ya cuando la pinturita está bien seca Siempre dibujo Siempre pinto A medio pintar Y luego se los presento Pero en esta oportunidad Quiero hacer los acabaditos con ustedes Así nomás Este gatito Este gatito También es del pico de una botella de refresco Entonces va a ser una macetita colgante Y pues amiguitos Las macetitas colgantes Nos ahorran espacio Porque son ideales para los jardines colgantes Verticales como el que yo tengo Miren ahí quedó el gatito Pero vamos a dar Vamos a hacerlo más curioso Está con los ojitos cerrados Así que vamos a hacerle por aquí Unas pestañitas Para que se vea coqueta Miren Así quedó nuestra gatita Ya tenemos otra macetita colgante Y por aquí estuve realizando Otra macetita colgante Miren Con florcitas Y también por falta delinear Las florcitas Y así mis amigos Podemos tener un sinnúmero de ideas Y decorar nuestro jardín Solamente con botellas plásticas Con todo lo que utilizamos en casa Las botellas Yo utilizo todas las botellas Los frascos de yogur Los tuppers de la mantequilla Y todo lo que se pueda realizar Podemos reciclar y hacer nuestras propias macetitas Bueno un saludo muy especial A cada uno de ustedes Muchas gracias por ver mis videos Muchas gracias por hacerme bonitos comentarios Dejarme ese lindo dedito arriba Muchísimas gracias a los que van llegando Y van formando parte De mi jardín Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores Muchísimas gracias por su lindo apoyo Por su preferencia Y si quisieras alguna sugerencia De alguna macetita que quisieras que realice Hazmelo saber en los comentarios Que con mucho gusto vamos a estarlo realizando Antes de delinear las florositas Miren Así Y miren mis amigos Yo quisiera presentarlos todo con plantas Voy a ver si consigo plantitas Para mostrárselos a ustedes con plantas Pero miren Este es el pico de una galonera Y se convirtió en una bonita canastita Miren que bonito se ve con su plantita Así que no hay pretexto Que no tengo dinero para comprar macetitas Y acá tenemos muchas muchas ideas Y miren mis amigos Finalmente así quedan nuestras macetitas Miren que bonitas se ven Coloridas Ahí con sus plantitas Miren a la de flores Le puse la Tradescantia cebrina Al perrito Schnauzer Le puse unos esquejitos Del Calanchoe Laxiflora bakker Y a la linda vaquita Le estuve trasplantando Esta plantita La tenía en una pequeña macetita Es un Graptopetalum mirinae Y acá tenemos A un Sedum clavatum Y por aquí Le puse El Aeonium jaorti A este gatito Y a este osito Le estuve poniendo Este esqueje De la Graptoveria caulis Y este Calanchoe marneriana O Calanchoe colgante Bueno mis amigos Esto ha sido todo por hoy Cariños y bendiciones Para cada uno de ustedes Mil gracias A esos miembros De mi canal Muchísimas gracias Mi Nemadruga Mi Madrina Muchísimas gracias Ceci Morenita Modesto Rosales Susundaba Pájaro Lindo De la Madruga Y Jardín de Roxy Y más Muchísimas gracias También a todos ustedes Y conmigo será Hasta la próxima Bye